Por otra parte, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León le pidieron al gobernador Miguel Márquez Márquez que reconsidere su postura en torno a la llegada del sistema de movilidad conocido como Uber al estado de Guanajuato y particularmente a León. Esto porque el mandatario estatal se pronunció acerca de la necesidad de cerrar las puertas a estas nuevas modalidades que son sobre todo tecnológicas, que utilizan las nuevas tecnologías de la información y aplicaciones por considerar que podría desplazar a los taxistas locales, los cuales tienen la posibilidad de realizar la misma función. Víctor Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en León, mencionó que a los taxistas tradicionales les falta mucho para ponerse a la altura de compañías de transporte como Uber, que bueno, propiamente Uber no es una compañía. El presidente de la Confederación Patronal de la Coparmex, Jorge Alberto Castro, mencionó que el servicio de taxis no debe sobre regularse dado que imponer cuotas o concesiones no hace bien. Agregó que no tiene sentido que a otro tipo de empresas no se les exija una concesión, pero a las empresas de transporte sí. La postura de los empresarios fue resumida por Gustavo Gurayet, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, coincido totalmente con mis compañeros, con Víctor y con José Alberto. Es positivo abrir el mercado, positivo abrir el mercado, este tipo de competencia es sana, ¿por qué? Porque se mejora la calidad y bajan los precios, y los beneficiados son los consumidores, especialmente los que menos tienen. Entonces, muy importante y coincido con ellos, abrir el mercado para fomentar competencia, que eso incrementa la calidad y baja precios. Si el gobernador, coincido también en lo que dice Víctor, si el gobernador de alguna manera busca limitarlo, seguramente es porque también está cuidando la parte social, la parte del empleo y del trabajo de los taxistas, porque hay en gran cantidad. Entonces, esa parte también hay que cuidarla, teniendo una cacha pareja, ¿verdad? Somos conscientes también que habrá que cuidar el trabajo de tantas familias, de tantos taxistas que existen, a veces de manera muy numerosa en nuestra ciudad. ¿Usted tampoco vería un aspecto electoral en esta negativa? Siempre hay un factor político, pues, o sea, eso de decir no existe, pues no. No, siempre hay un factor político, pero me parece que en este caso no es tan manifiesto, que sí es válida la preocupación social por el empleo y el trabajo de los taxistas, pues hay que reconocerlo. Decir que no existe el factor político, pues también sería ingenuidad, ¿verdad? Siempre existe, siempre existe.